Cuando han transcurrido tres semanas prácticamente de ocurrido el terremoto que afectó a nuestra región, existe una clara disparidad y no sólo de opiniones entre las demandas de los afectados y las respuestas de la autoridad. Estas divergencias a juicio del delegado presidencial para la reconstrucción deberían resolverse en la medida que se restaure las confianzas entre las partes. Lo principal hoy día es atacar la emergencia del proceso de rehabilitación y normalización de la vía en Tarabacá en el ámbito de la vivienda y estamos haciendo un esfuerzo sustancial en ese sentido. Esta semana van a haber varias medidas que se van a ver por parte de familias de la ciudad de Iquique como alto auspicio. El delegado presidencial cree que más allá del daño y el sufrimiento ocasionado por el terremoto, ha surgido una oportunidad para la región y su gente, la misma que pide respuestas ahora. Nosotros nos estamos organizando por el tema de las casas de emergencia. Eso es lo que ustedes necesitan. Sí, eso es lo que nosotros estamos luchando y este comité está organizado para eso, para las casas de emergencia y no queremos subsidio. No, arriendo no, porque la gente después de seis meses le van a pagar arriendo y se olvidan de esas personas. En cambio, si uno está en una media agua como emergencia, ahí uno sigue luchando más para que después pronto venga la casa y va apurando. Las autoridades han seleccionado terrenos a Avenida Circunvalación, las Dunas y la Población Matilla para levantar viviendas de emergencia. Yo acabo de estar en una reunión porque nosotros, las Fuerzas Armadas, vamos a apoyarnos, ¿cierto?, con 28 team que tenemos ya en condición de estar trabajando en el levantamiento de casas de emergencia. De hecho, ya tenemos team que están trabajando en el interior, hemos construido ya alrededor de 83 viviendas en el interior. El replanteamiento del tipo de ciudad que creemos en una zona de alta sismicidad es uno de los aspectos que se deben considerar en la construcción de las nuevas viviendas. Incluir un tipo de ciudad de construcción de desarrollo urbano que haga de mejor calidad nuestra vida desde el punto de vista habitacional, desde el punto de vista de espacios de recreación y desde el punto de vista de la economía local, de modo tal que sea una economía cada vez más pujante. Otra arista vinculada al tema del terremoto y no menos sensible es la entrega de subsidios, materia que no es del agrado de todos los afectados. La señora presidenta Fajalé se olvidó a nosotros. Allá, yo sé lo que pasó en Valparaíso, fue también malo, siento por ello, pero ayer llegó ayuda y casa, un millón doscientos en plata y acá nos mandan bolsa para muertos. Las propuestas entregadas por las autoridades para enfrentar la catástrofe consisten en un bono mensual de 100 mil pesos como apoyo de red familiar y un bono de arriendo de hasta 350 mil pesos en Iquique, 300 mil en altospicio y 200 mil en Pozo Almonte. Para acceder a los mismos, los afectados deben acreditar propiedad de vivienda inhabitable o contrato de arriendo según cada caso.